Tengo un montón de amores y a todas les mando flores Pues las llevo en el corazón Y tú eres la más bonita, tú eres mi chiquitita A la que más quiero yo Espero que tú comprendas que me hacen muchas ofrendas Y a todas les doy amor No hay mal que por bien no venga Y no hay leña que no encienda con el fuego de mi pasión Pero yo no te comparto Primero me da un infarto De que andes con más dedos No querrás más ninguna Solamente existe una Y esa que existe soy yo Ay amor no seas celosa Para mí eres una diosa Tú mi más hermosa flor Y yo soy esa mujer que respetas de una vez Y me tienes que ser fiel Y las llaves tengo yo Que hay de cada habitación De tu corazón de hotel Si acabaron tus amiguitas mijo De aquí tú no te me mueves Ok Yo no puedo asegurarte Me derrito por besarte Pero existen más de diez Pero entiende de una vez A quien te des de querer Es a mí A tu mujer Solo habrá una habitación Donde ospedes a un amor En tu corazón de hotel Pero es que a mí me gusta Andar en la calle Ahí soy libre Eras, eras libre Ahora ya no Dejo de tomar dormido Ay que carácter mi reina Ya cásate Si, si me caso Pero contigo mi coro No te llevo Doña No te llevo Yo tú no Y yo Que se llevo Yo